Y continúa la cumbia Tú me dices que te llamas, que te llamas Soledad Si quieres bailar conmigo bailemos de aquí pa' allá Tú me dices que te llamas, que te llamas Soledad Si quieres bailar conmigo bailemos de aquí pa' allá Pero muévete pa' acá, pero muévete pa' allá Con esa linda morena que se llama Soledad Pero muévete pa' acá, pero muévete pa' allá Con esa linda morena que se llama Soledad Y sigue el ritmo, y sigue la alegría Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue la cumbia Sí, 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 sí Esta cumbia es muy sabrosa, pa' bailar con soledad Ella mueve su cintura, bailando de aquí pa' allá Esta cumbia es muy sabrosa, pa' bailar con soledad Ella mueve su cintura, bailando de aquí pa' allá Pero muérete pa' acá, pero muérete pa' allá Con esta linda morena que se llama soledad Pero muérete pa' acá, pero muérete pa' allá Con esta linda morena que se llama soledad Y seguimos haciendo bailar a toda nuestra gente linda De norte, centro y sur de mi país La Nueva Tarranchera De Huito Molina y Alejandrito Compadre Pero muérete pa' acá, pero muérete pa' allá Con esta linda morena que se llama soledad Pero muérete pa' acá, pero muérete pa' allá Con esta linda morena que se llama soledad Y como lo baila toda mi gente Baila, baila, baila Sabur y sabur y sabur Esa cumbia abre Y sigue el ritmo, y sigue la alegría Como lo baila toda mi gente De norte, centro y sur de mi país Ok, ok, ok Y sigue la cumbia Arriba, arriba Arriba la manito, arriba Arriba, arriba Arriba la manito, arriba Y que suene las palmas, eh, eh Que suene las palmas, eh, eh, eh Que suene las palmas, eh, eh Que suene las palmas, eh, eh, eh Y seguimos para hacerte bailar Como suena a su timbal de labio Así, así, así como me gusta Así, así, así como me gusta Suéltala, compadrito Y aquí la verdad se te invita Con mucho cariño Para toda nuestra gente cartesina El curao no vale, pues Tiene un agüito Así no va Y me llogaste el monte, mi amor Y así curao no vale Báilalo, comate Empezó el carrete Y estamos bailando Yo con mis amigos Ya me estoy rajando Empezó el carrete Y estamos bailando Yo con mis amigos Ya me estoy rajando Ese copa y copa Tú me echaste loco Y yo inocente Te cumplí el antoco Ya me estoy rajando Y este copa y copa Tú me echaste loco Y yo inocente Te cumplí el antoco Curao no vale Curao no vale Me llevas hasta el monte Curao no vale Curao no vale Curao no vale Me llevas hasta el monte Curao no vale Ay, suito Vámonos pa'l monte Estoy curao, mi hijito Y así no vale, pues Ya, 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 ya Mamá, guarda, la otra vez me arrancaste Bueno, ya Pero el otro día Después desperté Solo me recuerda Que tenía una sed Pero el otro día Después desperté Solo me recuerda Que tenía una sed Llegas a mi casa Con tus familiares Y ahora quieres plata Pa' comprar pañales Llegas a mi casa Con tus familiares Y ahora quieres plata Pa' comprar pañales Curao no vale Curao no vale Me llevas hasta el monte Curao no vale Curao no vale Curao no vale Curao no vale Me llevas hasta el monte Curao no vale Ay, 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 ay ¿Y por qué curao no vale? Pues compadrito Así, 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 así Eso compadre Baila, baila, baila Y goza Mi cumbia campadita Curao no vale Curao no vale Me llevas hasta el monte Curao no vale Curao no vale Curao no vale Me llevas hasta el monte Curao no vale Baila, dejame este ritmo Sin antes saludar A todas las radios En norte, centro Y sur de mi país Eso compadre Baila, baila, baila Y con esto nos vamos Pero volveremos Para hacerte bailar La nueva onda ranchera De Huito Molina Y Alejandrito Compadre Eso compadre Música 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 Gracias por ver el video